¿Qué tal amigos? Hoy, para continuar con el vocabulario arquitectónico, vamos a ver la definición de aguas residuales. ¿Qué tal amigos? Ya están descontaminadas y se pueden usar para riegos, se utiliza en el campo, en las zonas rurales, o sea, son las aguas que han sido ya usadas al servicio de la vivienda y fluyen a través de las tuberías de aguas negras. Por estas tuberías y reparten, aquí se purifica, pasa por la tubería y reparte, ya para alimentar las plantas, para alimentar los cultivos. Si desean más sobre este tema, pueden ver el video llamado tratamiento de aguas negras domésticas, aquí les dejo el link.